de las tropas militares. Eso es lo ocurrido hasta esta hora. Mientras tanto, se espera también la respuesta de otros gobiernos en el mundo. Gobiernos como por ejemplo Rusia y China han llamado a la calma y le han pedido a Estados Unidos que haga lo posible para evitar la escalada de tensiones en esa región y evitar también cualquier otra respuesta militar o ataque militar contra China en la región. Eso es información en desarrollo. Vamos ahora hasta Washington con Jorge Estoso, quien nos tiene más detalles. Adelante Jorge. Luis, el tono del discurso del presidente Trump fue, digamos, agresivo en el sentido de que dijo que iba a imponer aún más sanciones contra el gobierno de Irán. También dijo que van a evaluar incluso cuáles podrían ser los próximos pasos. Es decir, no descartó la posibilidad de una acción militar. También se refirió a que estaría pidiéndole a sus aliados en la OTAN a participar más activamente en cuanto al Medio Oriente. Es curioso porque la OTAN es la sigla que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y estamos ya hablando de otra parte del mundo, de otra región, que es nada menos que el Medio Oriente a miles de kilómetros de Estados Unidos y también de Europa. En realidad, el resto del discurso fue, curiosamente, con agregados militares, con presencia militar detrás de él, algo absolutamente inusual en los Estados Unidos. El tono fue absolutamente de desafío, de tratar de mostrar lo que es la potencia militar de los Estados Unidos, de la cual, por supuesto, fanfaroñó. Pero también lo que estaba tratando de hacer el presidente era descalificar sistemáticamente al gobierno de Irán, mostrando su versión de los hechos. Es decir, aquí, si uno vive en los Estados Unidos, la pieza que está faltando de rompecabezas es que los países del Medio Oriente, incluyendo Irán, no quieren la presencia de Estados Unidos en la región. Y, por tanto, tratan de defenderse de esa imposición. Entonces, la retórica es dar vuelta a las cosas, pintar el mundo al revés y pintar que, entonces, el agresor, el invasor, el asesino, todo lo que ustedes le quieran llamar, es Irán y esa organización, digamos, gubernamental. También alardió, fanfarroneó, de que ahora Estados Unidos es independiente desde el punto de vista de recursos de petróleo, que no necesita al Medio Oriente, decía el presidente Trump. Por tanto, esa obligación o esa dependencia, digamos, estratégica, ya no existe más. Y, por supuesto, fanfarronea que eso ocurre también bajo su gobierno. Es decir, dejó la puerta abierta para futuras acciones, pero castigando al gobierno de Irán, no invitando a ningún tipo de diálogo. Y encima, como él está desarmando la participación de los Estados Unidos en el programa, en lo que es el acuerdo nuclear de Irán, que Irán ha cumplido al pie de la letra sistemáticamente un acuerdo que también en el cuarto participó Rusia, ha participado China, han participado los gobiernos de los principales países europeos. Entonces, invita a esos gobiernos a que, como él se fue del acuerdo, ellos deben seguir sus pasos e irse del acuerdo también. Y, claramente, entre líneas y no tanto entre líneas, lo que estaba invitando era a un cambio de régimen, porque decía que Irán podía ser un país brillante, con un futuro estupendo, con una población encantadora, siempre y cuando, de alguna forma, se termine con este gobierno actual. Es decir, esto mismo lo hemos visto en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, es decir, la retórica es la misma. El tono, entonces, que quedaba la gran duda que iba a utilizar, fue de desafío, de decir, voy a imponer más sanciones, estoy estudiando entonces qué pasos militares voy a tomar, le pido a mis aliados que desarmen su participación en el acuerdo nuclear, y le pido a la Organización del Atlántico Norte que ponga más su nariz en esta región, porque a mí me interesa que ellos hagan lo que yo quiero que hagan. En definitiva, un discurso que va a dar ahora reacciones, no solamente a nivel nacional, porque ya incluso antes de ese discurso, uno de los republicanos más cercanos al presidente Trump, que es Lindsey Graham, invitaba a bajar el tono de la retórica del presidente, es decir, dentro del gobierno de los Estados Unidos, no solamente a la oposición demócrata, sino también los republicanos que están diciendo, bajemos los decibeles, bajemos un cambio, busquemos entonces sacar ese ambiente de guerra, de confrontación, y ahora lo que va a pasar es, por lo menos ya sabemos que hoy, frente a la Casa Blanca, hay manifestaciones de protesta contra Trump, contra la guerra, que el 25 de enero de este mes se está organizando también protestas a nivel nacional en los Estados Unidos, pero la organización trata de hacerlo a nivel mundial, es decir, acá hay un sentimiento muy fuerte, muy importante, dentro de los Estados Unidos, que se opone a la política guerrerista de Trump, que busca y promueve el diálogo con Irán, que no compra esa idea de que quiere vender sistemáticamente, o asociar el país y el terrorismo, etcétera, etcétera. En definitiva, ahora lo que falta por ver es la reacción que se estará dando en las próximas horas y en los próximos días. Entonces, Luis. Jorge, permíteme preguntarte brevemente sobre el discurso de Donald Trump. Había muchísima expectativa con lo que iba a decir en esta rueda de prensa, y creo que mucha gente tal vez esperaba que el discurso fuera un poco más confrontativo, si se quiere. ¿Se puede decir que fue un poco más liviano el discurso de Trump, de lo que se esperaba? ¿Puede interpretarse de esa manera en el sentido que no anunció una ofensiva militar, un ataque específico en las próximas horas? Simplemente lo que hizo fue dejó la puerta abierta, que están evaluando qué pasos podrían ser los siguientes del punto militar. Pero, te digo, tenemos que pensar que las sanciones que le han impuesto a Irán está asfixiando al país a tal punto que no lo deja negociar absolutamente ninguna gota de petróleo a nivel mundial, que es su principal fuente de recursos, que no le permite participar en el sistema financiero del mundo. Es decir, no puede emitir dinero, no puede pagar al exterior y no puede recibir del exterior. Es decir, el estrangulamiento es extremo, justamente para hacer caer el régimen, lo que están intentando hacer, por supuesto, sistemáticamente desde hace 50 años en Cuba, ahora en Venezuela, también en Nicaragua. Es decir, es hacerlo caer a través del estrangulamiento de estas sanciones. Lo que anunció entonces es más sanciones, más estrangulamiento, dejar la puerta abierta entonces a posibles acciones militares, impedirles absolutamente a todos los vecinos que él considera sus aliados, sus, de alguna forma, socios, a seguir apretándole las clavijas. Ese fue el tono que nosotros pudimos entonces interpretar, Luis. Jorge, muchísimas gracias por ese informe. Seguiremos dándole seguimiento, valga la redundancia, a todo lo que acontece, porque definitivamente esta noticia no culmina aquí. Hasta la próxima, Jorge. Vamos ahora a analizar el discurso del presidente Donald Trump. Nos acompaña nuevamente Michel Chusudovsky. Él es el profesor economista canadiense, escritor y profesor de la Universidad de Ottawa. Gracias por estar con nosotros nuevamente, profesor. Saludos. Muchas gracias por estar con ustedes. Profesor, su opinión sobre el discurso del presidente Trump. Bueno, mira, en cierta forma me extrañó, porque yo pensaba que iba a ser mucho más agresivo, diciendo, bueno, nos han atacado nuestra base militar, dos bases militares en Irak, y vamos a implementar una reacción. Además, lo había dicho anteriormente, que había 52 sitios en Irán, posiblemente para acciones militares. Pero yo creo que la impresión que uno tiene es que, por un lado, dice, nosotros somos la primera potencia mundial en términos militares, que no es cierto de punto de vista de las últimas tecnologías de defensa y también lo que Rusia está haciendo. Pero en cierta forma dijo, no queremos utilizar la fuerza militar. Y por otro lado, y eso me pareció significativo, él dijo, hemos combatido al Estado Islámico, hemos matado a su líder al-Baghdadi, y por otro lado dijo, pero el Estado Islámico también es un enemigo de Irán, y por lo tanto tenemos que trabajar juntos en la guerra al terrorismo. Eso me extrañó mucho, porque en cierta forma abre una fuerza, digamos, a nivel diplomático, y seguramente había discusiones a nivel diplomático. Pero lo que hay que destacar primero es que la ISIS es una creación de la CIA, y eso fue parte de toda, digamos, del proyecto de Obama en 2014, de llevar una guerra al ISIS como un pretexto en realidad para bombardear tanto a Irak como a Siria. y pero en cierta forma la conclusión de este discurso es en cierta forma es optimista, porque dice tenemos que buscar la paz mundial y la armonía y tal. Pero yo tengo que mencionar, es sumamente importante que hay una debilidad en cuanto a las capacidades militares de Estados Unidos en el Medio Oriente. Primero, el sistema de defensa aérea de las bases militares que habían sido atacadas no funcionaron. Y por otro lado, si veamos la situación dentro de la región, las distintas bases militares podrían ser atacadas por Irán a gran escala, y no habría capacidad necesariamente para defenderse. entonces hay una, hay una, lo mencioné anteriormente, hay primero debilidades en la estrategia militar, el hecho que la, que la, que la, que la US Central Command, el Comando Central para la región, está localizado en Qatar, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos está localizado en Qatar, y Qatar es un aliado de Irán. Profesor, en esas condiciones, no puedes llevar ninguna acción militar, de, a gran escala, en términos de guerra convencional. Profesor, sobre esta estrategia militar, permítame preguntarle también, porque el presidente Donald Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, no ha hecho otra cosa que atacar precisamente a la OTAN. Incluso ha comenzado a recortar fondos, y le ha pedido a los países europeos, que sean ellos quienes pongan más fondos económicos en la OTAN. Ahora, en esta rueda de prensa, le pide a la OTAN que se involucre más en la cuestión del Medio Oriente. ¿Está pidiendo Trump entonces que sea la OTAN, y por ende los países europeos los que vayan a luchar, o a una guerra que él está impulsando? Bueno, yo creo que Donald Trump no entiende que la OTAN está en crisis, porque uno de los principales miembros en cuanto a una guerra en el Medio Oriente, es Turquía. Y hace poco, hace unos 15 días atrás, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía decía a Estados Unidos, si no lleva las sanciones en contra de nosotros por haber comprado el sistema de defensa de Rusia, que es el S-400, ustedes no pueden utilizar nuestra base en Incirlik, ¿no? Es una base que sirve la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fue fundada en los años 50, y Ankara, el gobierno de Tokio, dice, si ustedes nos imponen sanciones, no puede utilizar esa base, y Turquía es parte de la OTAN. Entonces, la OTAN es dividida, y además, la postura de los países europeos, miembros de la OTAN, vamos a ver si ellos quieren apoyar una acción militar en el Medio Oriente. Erdogan ha sido muy contundente al respecto, ha dicho, no queremos meternos en una acción, y eso quiere decir, no queremos apoyar a Estados Unidos en una acción militar. dijo, bueno, somos aliados con Estados Unidos, pero también somos aliados con Irán. Y eso es el problema que el presidente tiene. la OTAN, y vamos a ver si ellos se meten, yo creo que no, no en las condiciones actuales. Tema, profesor Chuzudovsky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Telesur. Hemos perdido la comunicación con el profesor, pero igualmente le agradecemos por haber estado con nosotros para analizar lo que fue el discurso del presidente Donald Trump hace tan solo minutos desde la Casa Blanca, donde, entre otras cosas, anunciaba la imposición de nuevas sanciones económicas contra Irán, y también le pedía a la OTAN que se involucrara más en la situación del Medio Oriente. Esto es Información en Desarrollo. Sigan en Sintonía de Telesur. Hasta la próxima. Comunes entre Europa y China. Obviamente, eso descansa en... ...de que quizás, cuando cada vez van a hacer el negocio, con efectiva la coxin, en efectiva es una palabra de pagos. En ese contexto también la Unión Europea tiene que jugar. No solamente jugar sobre la batuta del gobierno de los Estados Unidos, los imperialistas, sino sobre lo que significa también el derecho internacional público. Pero hay otro elemento también importante que nosotros tenemos que destacar, que solo la India, solo China, esas dos grandes potencias, que están vinculadas a la parte asiática del mundo, son casi la mitad de los habitantes del planeta Tierra. Entonces, son elementos esenciales que hay que jugarlos, hay que tenerlos presentes, porque nosotros también tenemos, tenemos que tener claro que a China nunca se le va a ocurrir sacar todas las inversiones de los Estados Unidos, porque eso también desencadenaría un problema económico en el planeta. Entonces, aquí lo que se pretende... Tampoco ha sido objetivo de China. En todo caso, recordemos que esta guerra comercial ha sido impulsada por Estados Unidos. Claro, yo solo que lo estoy destacando, dándole respuesta a la campaña que tienen los imperialistas y los zionistas. Lo que sí intento decir y tener claro con relación a este tema, el tema que nos estamos abocando, es que creo que por esta medida, cuando existan bloques, vamos a caminar de una forma más decente por el derecho internacional público, que a eso es lo que tiene que abocarse la comunidad internacional y no al derecho por la vida de las fuerzas de las guerras o utilizar este tipo de tecnología como la utilizan los Estados Unidos para espionar, para aplicar sanciones, para imponer bloqueos, es decir, para ir en detrimento de la soberanía de los Estados y de los pueblos del mundo. Usted estaba, por ejemplo, refiriéndose a dos países que forman parte de un bloque muy importante en el mundo, el grupo BRICS, que también se ha sentado a la mesa a reflexionar sobre cómo independizarse financieramente de la hegemonía del dólar. Porque el BRICS es lo que se llaman las economías emergentes. Economía emergentes representadas en Brasil, representadas en Sudáfrica, representadas en la India, en Rusia, es decir, en China, es decir, son las economías emergentes frente a lo que significó toda la dependencia del siglo XX del capitalismo fuerte, de lo que fue producto de la Guerra Fría. Entonces, estos escenarios, estas economías han crecido no solamente en materia de economía, sino que han crecido tecnológicamente, han crecido en materia de los derechos humanos, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos diga lo distinto, y han crecido en el reconocimiento de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Ruta de Seda es un plan internacional de China para el mundo. Entonces, en este contexto, obviamente, que el BRICS también se va fortaleciendo y va consolidando los espacios políticos, los espacios económicos y los espacios tecnológicos en el planeta Tierra. ¿Cómo se puede llegar a pensar hacia dónde está mirando Donald Trump para poder bajar esta tensión cuando hemos conocido un presidente de Estados Unidos que está con una mentalidad muy distinta al multilateralismo? Es que para eso fue colocado Donald Trump. Trump llega al poder justamente para hacer lo que personajes como Barack Hussein Obama solo podían haber hecho, digamos, tras bambalinas. Porque, a fin de cuentas, quien lo envíe Barack Hussein Obama también fue un genocida. Recordemos cómo dronizó por completo la guerra contra Yemen, arrasando aldeas con la excusa de que estaba al caer, lo mismo que hicieron posteriormente con Daesh en Sibia, ¿no? Entonces, no se puede negociar con Estados Unidos hasta el punto. La única forma de frenar a Estados Unidos es ver que el enemigo, y justamente metiéndonos en ese estilo de negociación de Trump muy en la onda como del empresario casinero inmobiliario, es justamente buscar un buen trato, ¿no? Y justamente si ve que la oferta no, lo que ofrece el enemigo es superior a él, se va a retirar. Pero obviamente como cualquier persona racional no se puede ni razonar con Estados Unidos ni tampoco racionalizar con Donald Trump, ¿no? Ellos están aquí justamente para intentar, no sé si destruir la República Islámica de Irán, pero sí subordinarlos como todos los países que han sido subordinados en la región. Llámese Irak, llámese por supuesto Libia, que ahorita es un infierno por supuesto, y muchos más. No puede haber negociación y más cuando las cortes, los tribunales y todos los organismos internacionales no pueden hacer nada para frenar el gigantismo económico y del poderío estadounidense. ¿Por qué desde hace décadas no ha salido justamente Naciones Unidas de Nueva York? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue ahí sabiendo que Estados Unidos es un instigador de guerras y de destrucción? Nadie lo sabe, ¿no? Obviamente por el poderío que es de Estados Unidos. De hecho, incluso Donald Trump de estos tratados que él quiere romper, él estuvo dispuesto a renunciar a Naciones Unidas. Recordemos lo que pasó con la embajada, su embajada en la Palestina ocupada en el detencionista al trasladar a Jerusalén, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es un hombre que con total poder de su machete en un momento crítico para la historia del imperialismo estadounidense busca, digamos, regenerarlo justamente, reclamando esa unipolaridad y rompiendo tratados que incluso hasta la misma OTAN, comunidad, digamos, geopolítica posterior a la Guerra Fría, se ha visto amenazada por Estados Unidos por decir que no queremos aportar tanto y por qué las otras naciones no lo hacen, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no se puede justamente, nadie puede juzgar ni nadie puede amonestar a Estados Unidos y en este momento son esos momentos críticos que debería haber un organismo que le pudiera poner un alto, pero no los hay, a menos de que alguien busque un conflicto a nivel internacional con superpotencias nucleares todas, ¿quién más podría ponerle un alto? Pero es un acto de ponerle prácticamente a toda la humanidad, es un gran problema, ¿no? Estos señores no lo pueden tener, pero recordando, volviendo a retomar el punto, hay que tomar en cuenta que la República Islámica de Irán no es el agresor aquí, Irán está defendiendo su soberanía y está haciendo esto que acaba de hacer bombardear la base de Al-Assad es justamente en respuesta al magnicidio y una larga cadena de hechos que se extienden por lo menos desde hace 40 años pero completamente en los últimos dos años y medio en contra de la República Islámica de Irán. Una guerra económica, atentados terroristas en su iraní, recordemos el atentado en Terán, otros en Maluquistán, intentos de cambio de régimen, recordemos como Rudolf Giuliani, exabogado de Trump y gran parte de la elite estadounidense del trumpismo, por ejemplo, John Cuentón, se reúnen con miembros del MEC para intentar destruir el gobierno iraní, la guerra económica, banderas falsas, ataques terroristas, no solo en su iraní sino también contra los aliados de Irán, llámese Hezbollah en Líbano, llámese el Hezbollah en Siria, el mismo gobierno sirio contra Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, es una guerra de desgaste y creo que el mayor problema es que también hay un campo en los medios y en los medios tenemos, creo yo, como cualquier otra persona racional del mundo que busca resistir, pues la guerra perdida, ¿por qué? Por el gigantismo mediático estadounidense, ¿no? Entonces, de alguna manera si tienes a los tribunales internacionales a favor de Estados Unidos, pues hay que parar, hay que crear nuevos tribunales internacionales, pero lamentablemente en estos momentos altivos no puede ser así. En este momento lo único que queda es que la guerra resista frente al embate imperialista estadounidense y veamos si esa tecnología iraní que han estado paraguando alrededor de décadas porque en el misilístico funciona bastante bien si podrían resistir esto, ¿no? Creo que es muy importante. Bien, vamos a continuar este análisis. Cristian, junto contigo quiero saludar de inmediato a Pablo Jofre Leal, analista político, analista internacional, digo, desde Santiago de Chile y los saludos de inmediato porque Pablo, Cristian, vamos a revisar nuevamente los aspectos de esta noticia que está en pleno desarrollo y que estamos revisando en estas últimas horas. No sé, Cristian, ya veíamos las imágenes del proceso de esta jornada de sepultura del cuerpo del general Soleimani. Con esto no se termina una etapa, finalmente con esto se abre otra mayor que en el fondo es lo que estamos viendo en el escenario de tensiones. Los iraníes con esto tienen que sufrir el duelo pero también empezar a pensar qué es lo que viene de aquí en adelante. ¿Cómo podemos definir el día de hoy cómo se ha ido desarrollando este escenario? cómo describirías la situación actual? ¿Yo, perdón? Sí, Cristian, te estamos viendo, te escuchamos. Bueno, justamente es esa dicotomía, ¿no? El duelo y al mismo tiempo prepararse para la guerra. Creo que ha sido la historia constante de la República Islámica desde los últimos cuarenta años. Obviamente también tendríamos que ver quién estaba detrás de Qasem Soleimani porque obviamente Estados Unidos pensaba que era el gran cerebro y por supuesto lo era de las estrategias bélicas iraníes pero detrás de él hay muchas otras personas y a la par de él, ¿no? Entonces obviamente Irán no estaría en este momento si no fuera por grandes estrategas con respecto a la milicia y recordemos lo que ha hecho Irán, ¿no? Logró contrarrestar el poderío de los invasores tanto en Siria como en Lígano incluso en el cercano Irak. Entonces por supuesto obviamente muere un símbolo pero creo que está más vivo que nunca para el pueblo iraní porque va a ser justamente ese símbolo de resistencia frente a esta guerra que intentan tragar y que el parecer se avecina. Repitiendo lo mismo creo que concretamente al oriente del país donde todas las cámaras están puestas ahorita en la República de Irán y que es importante también ver la reacción internacional con respecto a Qasem Soleimani. Concretamente en el oriente del país mandaron por ejemplo sus pésames el gobierno pakistaní y curiosamente es muy importante lo que hay mucho en Pakistán. Pakistán si no me equivoco hace unas horas de claro que no va a permitir que ninguna potencia extranjera utilice su suelo justamente para aterrizar o despegar. ¿A qué me refiero con esto? Concretamente Estados Unidos. Desde ese momento es muy importante ¿por qué? porque a pesar de que tienen la cercana donde están territorio ocupado los estadounidenses en Pakistán no lo van a permitir. Eso quiere decir que hay bandos que se están desmarcando del contexto de guerra que pretende organizar Estados Unidos y justamente para no hacer más problemático esto contra la República Islámica. Creo que lo mismo va a ocurrir en Irak por eso las medidas del Parlamento al mismo tiempo porque sabían que esto se avecinaba en Siria ni se diga más allá de la presencia ilegal de Estados Unidos. Por eso creo que es importante lo repito el ataque contra la base militar de Al-Azad en la provincia de Al-Ambar es muy importante porque esta zona al otro lado de la frontera con Siria pasando de Irak están las provincias de Deirazoy y también está la provincia de Homs. Estas zonas estas tres provincias de Al-Ambar de la Uraquí eran primordiales para la supervivencia del Estado Islámico de Raif desde hace unos años. Aquí esta zona esta base estadounidense que la toman cuando invaden el país y aquí en 2003 previamente era una base de Hussein sirvió en los últimos años para abastecer a los yihadistas. Estados Unidos decía que desde esta base lanzaron todas las ofensivas hacia el oeste para contrarrestarlos pero todo el mundo sabía que no. Lo que decían los yihadistas era replegarse de suelo sirio entraban por Irak y justamente llegaban ahí y les daban más parque y les daban más recursos. Posteriormente desde aquí justamente mandaban esta estrategia para contrarrestar a las fuerzas antiterroristas llámese sirios llámese iratíes llámese iraníes por supuesto y tiene un peso simbólico importantísimo porque la de Bombardeado es su cerebro el cerebro de Estados Unidos ha sido erradicado casi por completo de los dos países de Siria e Irán. Entonces además de que respuesta consecuente al matricidio que acaban de hacer contra Cassius Uraimani es una respuesta pronta. Sin embargo recordemos a esto podría llegar aquí debería determinar todo esto sin embargo conocemos Estados Unidos y lo que intenta hacer ahora es justamente idear nuevos blancos en contra de la república económica de Irán. No creo yo que por parte de la administración de Trump sean los blancos historicidas que ha planeado recordemos en los 52 sitios pero creo que sí puede dañar a la población civil es lo más preocupante a pesar de que recibió amonestaciones por parte de UNESCO recordemos lo que mencionaste hace rato realmente Trump está aquí para trastocar todo lo que no podía hacer Barack Obama más que en lo oscuro en las sombras lo puede hacer una Trump romper tratados tratar de crear una unipolaridad global con respecto a Estados Unidos provocar todas las guerras imaginables para reactivar esa industria militar estadounidense que se había estancado con los últimos años ¿por qué? porque a fin de cuentas la guerra de mercenarios no le funciona a Estados Unidos y van justamente por la gran ceres en el placer por la República islámica de Irán y este conflicto lo han estado planeados lo han adicionado Estados Unidos desde hace 40 años en este momento tenemos la posibilidad justamente de que lo frenen o que lo continúen lamentablemente yo no creo que sea así y más porque recordemos que quien empuja a Estados Unidos son las dos grandes superpotencias subordinadas y bueno subordinadas en algunos casos porque en este momento creo yo que realmente es Estados Unidos quien recibe instrucciones directamente del ente sionista y tal es también de la petro-menarquía de Guajalino se cortó se cortó se cortó ahí está Qué bonito Una nación sin nombre ¿No hay un libro que se llame así? No, pero... Tenientes soberanas Con los cuales, por cierto, se habían firmado tratados Y también se habían hecho compromisos Que nunca se respetaron Y que siempre se violaron Cuando hablamos de, por ejemplo, Cherokis, Lakotas Anicaras Y demás, estamos hablando de naciones La nación Lakota, la nación Cherokis La nación Anicara La nación, etcétera, etcétera, etcétera Y sumaban cientos de miles de personas por nación O sea, eran millones de personas dentro del territorio El actual territorio estadounidense continental Se supone que es el gran genocidio de la historia ¿No? La expansión blanca sobre América Sí, son como los... Hay como los tres pilares de Estados Unidos Uno El exterminio y genocidio de todos los pueblos indígenas Uno El esclavismo de los africanos Dos Y tres El expansionismo A los cuatro puntos cardinales El robo de territorio de otras naciones El robo de sus riquezas Esos son los tres grandes pilares Eso ha marcado la historia gringa prácticamente Y de eso deviene todo La revolución de usted aplicada a la guerra La agricultura aplicada a la guerra Todo, absolutamente todo Entonces, el doceavo conflicto Viene en 1826 Pero en 1826 ocurre algo muy importante Se realiza el Congreso de Panamá ¿Cómo? ¿Qué es el Congreso de Panamá? El Congreso de Panamá es cuando las recientemente independizadas colonias españolas en América Se reúnen para tratar de formar una confederación Muchos estados lo pedían Incluso el mexicano En ese momento estaba, si no me equivoco, Guadalupe Victoria Sí, Guadalupe Victoria Y en el caso, por ejemplo, de la Gran Colombia Estaba Simón Bolívar Y Simón Bolívar lo hace, lo organiza esto diciendo ¿Por qué hay que tener cuidado con Estados Unidos? Hay que formarnos, hay grupos para resistir Porque ya se vislumbraba el expansionismo estadounidense en suelo continental americano Obviamente, esto no prosperó La secuela de esto fue un año después en Tacubaya, por ejemplo Se continuó haciendo esto Pero nunca se dio a ningún acuerdo De formar una gran confederación latinoamericana Había muchas rencillas entre todos los estados Y había unos que todavía no se habían independizado Siempre el español Entonces, en ese mismo año, en 1826 Mientras tanto, en la zona de Illinois En el territorio de Illinois Zona que vieron nacer años después Abraham Lincoln, por ejemplo Están yendo contra los Guinevago Los Guinevago son otro pueblo indígena Entonces, llevamos 12 En 1827 Atacan Grecia ¿Por qué? Por lo mismo, por la piratería Los Corsarios ¿Qué número vamos? En el 13 ¡13! Estos conflictos justamente para el tráfico libre de mercancía Otro gran pilar del crecimiento a nivel global estadounidense Podríamos asumir que ya en esos momentos se habla muy claramente De la defensa de la libertad ¿La libertad? ¿La libertad de mercancía es libertad de comercio? No, la famosa libertad norteamericana The liberty O sea The freedom ¿Esta bandera fundamental que han utilizado para invadir más o menos el resto del mundo? Sí, 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 por supuesto ¿Por qué te costó tanto trabajo? No, porque pensaba que la libertad Porque los odias No, por la libertad del libre comercio Es que eso se entiende también Ese como afán expansionista está muy marcado en el comercio Sin restricción alguna El liberalismo económico no es algo del siglo XX Que nace con la par de Estados Unidos Sin restricciones Entonces, atacan justamente su hilo griego Concretamente las islas Míkonos, Andros, etc En 1831, en Malvinas En las provincias del Río de la Plata Provincias Unidas del Río de la Plata Van a destruir un puerto De hecho, el puerto Soledad Porque generalmente serán represalias en contra de medidas como En contra del comercio estadounidense O bien por cualquier excusa punitiva Para marcar territorio Estamos aquí nosotros Agárrense, ¿no? Estamos en el conflicto número 14 En 1832, en el otro océano En Sumatra, en Indonesia Atacan un barco Los nativos Pero estamos hablando de nativos Que atacan con flechas y con Y con Porque recuerden En la zona de Indonesia están las grandes islas Sumatra, Borneo Se atacan Atacan un barco que se llama Friendship Friendship Llegan los libros posteriormente a hacer una Justamente medidas punitivas Y acaban con toda la población A aclararles de qué se trata La Friendship De qué se trata el mundo y la Friendship Número 15 Número 15 En 1833 Nuevamente atacan Atacan Ya a las repúblicas de ¿Qué año estamos? 1833 Ya no es las repúblicas unidas del Río de la Plata Ya es Argentina ¿Qué van a hacer? Van a atacar a Buenos Aires directamente ¿Buenos Aires? Buenos Aires ya en ese momento Entonces se trata de una Es una colonia importante Bueno ya no es una colonia Ya es una ciudad importante Una ciudad importante Porque controlan el comercio Muy austral Y por los intereses británicos En Argentina en ese momento Y en Chile también Son extremadamente importantes Entonces llegan los gringos Justamente a hacer valer La doctrina Monroe Entonces estamos hablando del conflicto número 16 Y al mismo tiempo en 1832 y 1833 Van contra ¿Quiénes? Contra los Potawatomi Potawatomi ¿Dónde? En la zona de Michigan Estamos viendo como los gringos Se están moviendo hacia el oeste Hacia el norte y hacia el sur El sur americano Por supuesto no hacia el este Porque está el océano El océano El océano Atlántico Aunque posteriormente van a ir En contra de las Antillas 1835-1836 Vuelven a hacer lo mismo Que hicieron en Argentina Años antes Van a atacar Lima Y van a atacar justamente El puerto peruano de Callao Pues que está en Lima Entonces van 18 Esto con la excusa De proteger intereses Ante cualquier acto De sedición y rebelión Y como en ese momento El sur americano Está rodeado Está repleto De eventos convulsos Pues justamente lo van a hacer 1835-1842 Contra los seminoles Nuevamente en Florida ¿Qué van a hacer? Los van a exterminar Y a los que queden Los van a deportar ¿A dónde? A Mississippi A Mississippi O sea de Florida A Mississippi Luego 1840 En Fiji Estamos hablando Ya en pleno Pacífico En pleno Pacífico Sería Pacífico Más occidental O justamente Muy cercano Ya al extremo oriente ¿No? Entonces Van a atacar A los pueblos nativos Y esto se va a extender Hasta 1841 Y van a llegar a Samoa Ya en la Polinesia Y van a quemar Muchísimas aldeas Los gringos ¿Qué año estamos? Estamos en 1842 1842 Justo 1842 Van a ocupar La Bahía de Monterrey No Monterrey No Monterrey Monterrey, California En este momento Monterrey Ya México es independiente Por supuesto Y las Californias La alta California Sigue siendo territorio mexicano Entonces Voy a ir apuntando 20, 21 22 22 Un año después Van a atacar nuevamente Ya el territorio asiático Como tal Ya no tanto Una zona tan al sur Van a ir justamente En contra de qué Del imperio chino Ching Van a atacar Cantón ¿Por qué? Nuevamente Con frutos comerciales Sí Ya se pusieron locos Recordemos Estamos en el siglo Del terror de China ¿No? El peor siglo En la historia Del territorio chino En Cantón Entonces vamos Con el número 23 1843 Al otro lado del mundo En Costa de Marfil Van a atacar a nativos Nuevamente Con qué excusa Eh Atacaron un barco comercial Atacaron un comercio Si atacan un ciudadano Estadounidense Van a llegar los gringos Con la excusa De que Vienen a defender A sus ciudadanos En cualquier punto Del planeta ¿No? Entonces justamente Atacan Costa de Marfil En la costa occidental Africana 1846 1848 ¿Qué ocurre en esa época? Algo que nos marca Por completo La intervención La anexión de Texas En un primer momento Y posteriormente La invasión estadounidense ¿No? Que culmina con el Trato de Guadalupe Hidalgo ¿Y qué va a pasar? Pues bueno Se van a quedar con California, Nevada, Utah Arizona, Nuevo México Parte de Wyoming Y Colorado O sea Incluso parte de Oregon ¿No? Suena que es un Conflicto Exitosísimo Sí, exitosísimo Uno, porque tienen Todas esas tierras Para sus colonos Porque tienen Todos los recursos De esas tierras Y por supuesto Porque ya Estados Unidos Va a tener salida En los dos océanos A nivel continental A partir de eso A partir de eso Se va a crear Justamente El ferrocarril Intercontinental Va a empezar La gran colonización Pero al mismo tiempo El exterminio De todos los pueblos indígenas Que también Hay que decirlo ¿No? México no nos trató Muy bien que digamos No, para nada Entonces Obviamente Tal vez un poco mejor Que los gringos Sí, sin duda Pero el exterminio Que hicieron los mexicanos De los pueblos indígenas Al norte Más arriba De la Chichimeca También fue atroz Entonces Estamos en el conflicto Número 25 Al mismo tiempo Al norte Justamente De las posesiones Y en la América Que se le está disputando Entre el Imperio Británico Y los rusos Y Estados Unidos Van a ir contra Los Coyuce ¿Quiénes son los Coyuce? Una tribu que habita En el territorio de Oregon Van 26 conflictos 1852 1853 Vuelven a atacar Buenos Aires Justamente ¿Para qué? Para proteger Los intereses De los estadounidenses ¿No? Van 27 conflictos Y en ese mismo año Van a atacar Van a estar las guerras Las primeras grandes conflictos En contra del pueblo apache En el cual va a participar También México En las guerras apaches Que fueron también atroces El otro día Me recomendaran justamente Un libro Sobre las guerras apaches Que Han celebrado muchísimo Salió Me parece El año pasado ¿Es de un autor mexicano? Sí De un autor mexicano Lo que ocurre Es que al mismo tiempo Los aplastaban Los apaches Tanto los griegos Como los mexicanos Justamente en la zona fronteriza Pero bueno 1829 Nicaragua Perdón 1853 Nicaragua Disturbios políticos La misma excusa Vamos a proteger Nuestros intereses Vamos a desplegar tropas Y en este momento Ahí es cuando Empieza a surgir El papel de los marines Salud Que eran simples marinos Pero como comienzan a ser Comandos de élite Dispuestos a invasiones rápidas Se les empieza a catalogar Como una fuerza de élite De élite Para las injerencias De los marines estadounidenses 1853 1854 Otro suceso Que ustedes seguro Que conocen El comodoro Matthew Perry El comodoro Matthew Perry Llega a las costas japonesas Dice Tienen que abrir el país Al comercio Que el flujo comercial Sí 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 Ganó Está increíble No No ¿Quién es? Estados Unidos ¿Qué es Estados Unidos? Tu padre Perra Así ¿Qué hace? Listo Capón dice Ay cabrón ¿Qué tipo de respuesta es esa? Estamos enfrentándonos A extrañísimas Formas De cortesía Sí Justamente Es un despliegue De fuerzas El gringo es vulgar Recuerdenlo Y en las costas Entran cañonazos Muestran el armamento Y obviamente A la posta La mayoría de los shogunes Y los damios Van a acabar Justamente subordinándose Sacados de onda Sí Y viene la restauración Meji Y la modernización De Japón Y van a Y al punto De que los japoneses Van a acabar desafiando A los mismos gringos Con un potencial armamentista Superior ¿No? Entonces 1854 Nicaragua Van a destruir Unas excemas San Juan del Norte 1855 1856 Van a ir nuevamente En la zona de Washington Contra los Nizca Nizcali Orde Y Tingit ¿Quiénes son estos? Son pueblos Amerindios Justamente Pero ya muy cercanos A la frontera De la actual Canadá En la Colombia Británica Entonces llevamos 33 34 Conflictos 34 35 1855 Van a Justamente Montevideo Con la misma excusa Necesitamos reparaciones Han dañado intereses Estadounidenses De no De no De no De no De no De no ¿Por qué? Porque en todos estos Conflictos que había En las En las En las Nacientes Repúblicas Latinoamericanas Siempre había Con un Con un pequeño Cañonazo Que dañara Dañara A propiedad Estadounidense O algún ciudadano Estadounidense Solamente tenían la excusa Perfecta para atacar En ese En ese mismo Año van a ir Contra los Indios Yakima Volvemos a lo Mismo En la zona De Oregon Van 36 Conflictos 1856 En Nueva Granada ¿Dónde? Comienza un punto Clave en la historia De Estados Unidos ¿Dónde? En la zona De la Gran Colombia En Colombia En la provincia De Panamá Panamá ¿Por qué? ¿Por qué Ambicionan Panamá? Uno En un primer momento Para construir Vías Vías terrestres Para que Traviesen del Atlántico Al Pacífico O viceversa Mercancías Más adelante Va a ser El ferrocarril Y más adelante Va a llegar La idea De construir El canal De Panamá Entonces estamos En el primer Conflicto Panameño De Estados Unidos 1856 1858 Van y contratando En Nicaragua Contra Montevideo O sea En el actual Uruguay En la República Oriental De Uruguay Entonces van 38 39 Conflictos 1858 Las mismas Excusas Ya no las voy a decir Patrimonio estadounidense Queremos comerciar Ustedes no quieren Nos vamos a forzar A comerciar Les vamos a traer Los beneficios De la civilización En este momento Por supuesto Empiezan a circular Todas estas Imágenes y caricaturas De nativos Monstruosos De como Estados Unidos Tienen la misión De exterminarlos O bien civilizarlos No saben lo que hacen Son como niños Son bárbaros Son salvajes Son paganos Etcétera Son los locasos Exacto Entonces contra Fiji Número 40 40 Oye Oye Respira Respiro Respira ¿Cómo lo estás pasando? Yo muy bien Imagínate Tanta muerte ¿Cuánto? Ahorita llevamos 40 conflictos 40 conflictos A lo largo Ya a lo largo y ancho del mundo 1800 Vamos en 1858 Estamos en la mitad 1858 No lleva ni un siglo De haber declarado Su independencia Y Estados Unidos Ya ha organizado 40 conflictos bélicos En menos En 60 años Sí 65 años Algo así No solamente en su territorio Sino con naciones vecinas Naciones Lejanas Cruzando océanos Ya En estos momentos Ya se estableció Con la geografía Que ubicamos todos Sí ya El mundo ya se conoce Por completo Lo único que no se conoce Bien son los polos No, no, no No el mundo Estados Unidos Ya llegó hasta El otro extremo Del Al otro extremo Del continente Sí, sí, sí Ahí está Falta un poco al norte Donde se lo pelea Con Gran Bretaña Todavía y Francia Ya tuvo guerra Con Naciones africanas Naciones europeas Naciones latinoamericanas De Oceanía De Oceanía Ya tuvo Guerras con Asia En los cinco continentes En los cinco continentes Solamente Estamos marcando Del mil setecientos ¿Qué? Mil setecientos Setenta y seis A Mil ochocientos Cincuenta y ocho Mil ochocientos Cincuenta y ocho Justamente en ese mismo año Van a ir contra otro pueblo Que también México Tuvo mucho que ver Contra los Navajo Ajá En la zona de Arizona Y los van a deportar A todos a Nuevo México Estamos hablando Del conflicto Cuarenta y dos Mil ochocientos cincuenta y nueve Nuevamente contra México Contra los cortinistas Juan Cortina Juan Cortina era un Como terrateniente Que en la época Nueva Hispana Había amasado Una gran fortuna Y grandes tierras Pero cuando viene La anexión de Estados Unidos Al territorio mexicano Gran parte de sus tierras Queda en el lado gringo Entonces uno la puede recuperar Entonces que empieza A ser este hombre Armar como Como guerrillas Para recuperar sus tierras Yendo en contra Mataba a Anglos Así los llamamos A matar a Anglos Entonces justamente En expediciones Comienzan las famosas Expediciones punitivas Las expediciones punitivas Que los gringos Van a aplicar Cuarenta años después En contra Por ejemplo De Pancho Villa Por ejemplo Y todos los otros Gambucinos Y señores de la guerra Durante la revolución Entonces van contra Juan Cortina En la zona de Tamaulipas Y justamente En ese momento Los gringos Se empiezan a dar cuenta De que Tienen que marcar Tienen que marcar ¿Cómo llamarlo? Como una frontera Ahí comienzan justamente Las ideas de meter muros Meter muros Para afianzar su territorio No van a entrar ustedes Nosotros ya vamos a poder salir Pero ustedes no van a poder entrar Comienza esta gran diferenciación Entre el mundo hispano O sea de habla hispana Hacia el sur Y justamente El mundo de habla inglesa Entonces estamos en 1859 Van 43 conflictos 43 1860 Angola Que era en ese momento Parte del imperio portugués En África Nuevamente la misma excusa Proteger intereses Estrondidenses Van 44 A ese mismo año En 1860 Contra los Paute Shoshone Y otras tribus ¿Qué quiere decir? Paute Shoshone Los conflictos Contra los indios Van a durar hasta 1930 O sea No se van a acabar No continúan Bueno continúan Justamente Todo el desmadre Del oleoducto Por ejemplo Sí justo Este es el conflicto En 44 ¿Dónde van Contra los Shoshone? En la zona de Nevada En la actual Justamente En la zona En Las Vegas De Itajo Yuta Toda esa zona Bueno 1860 Bahía de Panamá Sigue siendo en Colombia Todavía Pero sigue en vuelvo a lo mismo Están protegiendo Sus intereses Y midiendo 1861 1865 No nos vamos a entrar En ningún conflicto ¿Qué ocurre en esa época? Se matan entre ellos Afortunadamente No tienen que matar a alguien ¿En qué año? 1861 1865 La guerra civil Norte contra el sur Norte industrial Sur esclavista Ahí está Ok Pero al mismo tiempo En 1864 ¿Durante todo ese tiempo No tuvieron conflictos Con las naciones? No La unión La unión aprovechaba Justamente para Para expandir Sus intereses Ya porque Sabía que la unión Iba a ganar No tenían la tecnología Para hacerlo Y el sur Estaba extremadamente atrasado Aunque en un primer momento El sur impone También se impone Bastantes En bastantes batallas ¿No? 1864 En contra de Japón Nuevamente ¿No? Porque hay Hay una zona Que se llama Los estrechos De Shumonesaki Y justamente Hay señores feudales Bueno Feudales japoneses Que buscan todavía No ser parte Del imperio japonés Y claman Sobre la independencia Y llegan los gringos Y le hacen el favor Al imperio japonés ¿No? Entonces ya Ya voy perdiendo Las No, no, no Sigue nominándolo 46 vamos 46 Siguiente conflicto Otra vez en Panamá 1865 47 1866 En China 48 1866 No, pero en China ¿Por qué? ¿Por qué en China? En la zona de Cantón Nuevamente Otra vez O sea, muchos de estos conflictos Tienen Eh Repercusiones Recuerden que la zona de Cantón Y la zona de Caolún Son todos estos puertos comerciales Donde pueden En un primer momento Contreras uno por portugueses Y otro por británicos Aunque también por holandeses En la zona de Formosa Lo que actualmente está igual Entonces ante cualquier disputa comercial Llegan los gringos Y siembran sus cañones En contra de los comerciantes chinos Entonces van 48 1867 Los marines Ocupan Nicaragua Concretamente las ciudades De Managua Y León ¿Por qué? En ese momento El canal de Panamá Bueno, lo que ahora es el canal de Panamá No se tenía planeado Construirse en Panamá Se iba a construir en Nicaragua Ok, sí, claro Entonces 1867 Vamos en el número 49 En ese mismo año Van contra Formosa Vuelvo a lo mismo En estos asentamientos comerciales Formosa Que es actualmente Taiwán Entonces van 50 Hemos llegado a los 50 Conflictos comerciales 50 conflictos comerciales Bueno, comerciales Militares De cualquier índole Ya como ¿Cuánta gente Calculas Así Generosa Pero también Sobriamente Han muerto En estos 50 Conflictos gringos En estos primeros 50 Sí Yo no creo que Bueno Si contamos a la población Que han asesinado En el actual Territorio estadounidense A todos los pueblos originarios O sea, están los números Ahí en internet Creo que es más o menos Son como 2 millones Más que nada No nada más Por el conflicto directo Sino por enfermedades Desplazamiento Porque los mueves De sus tierras ancestrales Un lugar que no conocen Cambios en la dieta En fin También les quitaban A los hijos Por ejemplo En centros de reeducación Cristianización Evangelización Etcétera No sé si Hay cifras Hay cifras por supuesto Son cifras así Es muy difícil de hacer Pero son cientos de millones De personas Cientos de millones De personas Bueno Después de Taiwán 1868 Vuelve a haber disturbios Al sur del continente En la zona de El de la plata Y vuelven a atacar Montevideo Han 51 conflictos 51 1863 al 65 Van en contra De los Arapajo Los Zinx Y los Cheguen Ok Son nombres que también Obviamente Nos llaman muchísimo Porque son de las Las tribus Vamos a llegar a Gumbesni por ejemplo 51, 52 1872 Corea Atacan directamente A la población ¿Por qué? Porque se rehusaron A hacer tratados comerciales Entonces Demuestran a los señores A los señores De la guerra coreana El potencial Güellico Estamos en el conflicto Número 53 53 Ah y por supuesto Después de esto Logran sacar Sus acuerdos comerciales Con el gobierno Por ejemplo 1873 1896 Podríamos decir que son Aunque feas Muy efectivas técnicas De presentarse con alguien ¿No? Pues sí, claro Y como Hola, ¿cómo estás? No, no te quiero hablar Somos una nación antiquísima Llena de cultura Y de complejidades Ah sí, mira ¿Ya viste mis cañones? Te los presento Él se llama Mary Él se llama John Él se llama Toby Él se llama Annie Y hacen Boom, boom, boom Chad 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 Y hacen Boom, boom, boom Así es como Estados Unidos Toca la puerta 1882 Van en contra de Egipto Previamente 1800 A ver Déjame ir apuntando ¿Contra Egipto? Contra Egipto Maristos ¿Por qué contra Egipto? En ese momento todavía Bueno Están en el tránsito Entre colonia Entre colonia francesa Y colonia británica Pero bueno No vamos a hablar de eso 1873 1896 Comienzan las grandes incursiones A suelo A suelo mexicano Porque Digamos Con la excusa De que haya Ladrones de ganado Entonces comienzan Justamente a superar el territorio Estamos hablando De un proceso De 20 años Pero bueno Lo voy marcando Como un solo conflicto Porque son Fueron tantas circunciones Que esto se Se catapultaría A 300 No tiene sentido Es un solo conflicto 1885 En contra de Colombia En contra de Colombia 1858 En contra de Haití Haití siempre Recuerden que Haití Fue la primera La segunda nación A nivel continental En independizarse ¿La segunda? Sí Después de Estados Unidos ¿No fue el primero de Haití? No, no, no ¿No? Estados Unidos ¿Seguro? Sí, seguro Segurísimo Ok, bueno ¿Y qué ocurre cuando Cuando se independiza Haití? Bueno, viene un conflicto terrible Una matanza Por ejemplo De blancos Impresionante Porque Haití fue colonizado Por tres imperios El español El francés También un poco El británico Y más adelante Los Estados Unidos Y a todos No los derrotaron Pero les dieron Una batalla impresionante De los haitianos De hecho La población haitiana Original No existe ya Fue exterminada Eran taínos Eran caribes Los hicieron pedazos Y en honor A los pueblos amerindios Los descendientes De esclavos africanos Crean su nueva Crean su nueva república Que en un momento Es imperio De hecho El imperio de Haití Hay un emperador Hay un rey 1858 Haití Vamos 57 conflictos 1872 1872 Contra los MODOK En el territorio de California Que en este momento Ya es territorio estadounidense Los pueblos MODOK Son pueblos obviamente Amerindios 1867 A 1868 Contra los Cheyenne Contra los Arapajo Y los Comanche Van 59 conflictos Nos estamos acercando Al siglo XX Y conforme nos acercamos Al siglo XX La tecnología Va avanzando Va mejorando Y se hace mucho más Precisa Y mucho más bestial Por ejemplo Las armas automáticas Ya se inventó El rifle este El Remington El semiautomático Y todo esto 1888 1884 Guerra Civil Samoana Interviene en la Guerra Civil Samoana ¿Por qué no? ¿Qué importa? La cosa es llevar Las barras Y las estrellas A todos los extremos del mundo Y van a convertir a Samoa En un territorio estadounidense Un territorio no incorporado Va a surgir la Samoa Americana ¿Es la primera vez Que incorporan un territorio ¿En qué año estado? 1888 1888 ¿Tiene incorporado Todos los territorios Filipinas ya es parte No, todavía no Todavía no Pero está a punto de hacerlo Entonces ¿Hawai? Todavía no Todavía no Ya casi Están ya caminando Muy claramente Hacia el Pacífico A un año Entonces Puerto Rico Ya en el siglo XX Sí, cuando Después de las tierras Las posesiones Cuba, Puerto Rico Y Filipinas Bueno, hay una que otra Es la del Pacífico ¿No? 1888 1884 Se divide Samoa Con los alemanes Déjame ver cuántos conflictos Llevamos Llevamos 60 61 61 Ya lo adelantaste Contra el reino de Hawái Van a ¿No recuerdas el nombre La reina? Kamehameha Es la dinastía Kamehameha Ajá Y van a acabar con ella Y van a crear un estado En un momento Un territorio Y a la postre Un territorio Perdón Un estado Un estado más De Estados Unidos Vamos con el 61 1890 Dakota del Sur 350 Lakotas Por lo menos Lakota y Sioux Asesinados En un evento Que se recuerda Y que es muy famoso Muy tristemente Célebre Que es Gundesni ¿Qué? Gundesni ¿Qué? La guerra El conflicto ¿Qué quiere decir eso? En la zona de Gundesni Se dio una matanza Por parte del gobierno estadounidense En contra de los Sioux Y los Lakota Y es uno de los momentos Más célebres Hay fotografías De Gundesni Es Mataron niños Mataron Ancianos Gente desarmada Y es uno de los grandes De las grandes masacres De pueblos originarios Que realizaron Los estadounidenses En su expansión Al oeste Y estamos en 1890 1890 1890 Así sí Hace poco más Ya habíamos nacido Cien años después Nosotros Ok 1893 Contra Hawái Nuevamente Y esta vez van Justamente es cuando Derrocan a la reina Lilo Bokualani Acaban con la dinastía Kamehameha En 1893 Y es el fin Del reino hawaiano Entonces llevamos 60 61 62 63 conflictos 1894 Y 95 Atacan Pekín Durante la guerra Sinojaponesa Entonces llevamos 64 conflictos 1898 Ahí es un momento clave También adelantaste La guerra hispano-estadounidense La guerra hispano-estadounidense La primera gran bandera falsa Célebre Los mismos gringos Hunden en la Corazado Main En La Habana Le echan la culpa A los españoles ¿A qué te refieres Con bandera falsa? Cuando tú Haces un evento Culpando a otro Tú destruyes algo tuyo Culpando a otra persona Para provocar una guerra Para legitimar un conflicto Entonces van en contra Del imperio español Lo derrotan fácilmente Un imperio totalmente decrépito Y se van a quedar Con las últimas Coronas españolas ¿Cuáles son? Puerto Rico Cuba Filipinas Ahí está En ese momento De hecho se piensa Incorporar a Filipinas Como un estado Como un estado de la unión Pero en Asia Y vienen por supuesto Las guerras filipinas Entonces estamos en 64 64 conflictos Viene la guerra Hispano-estadounidense Luego En 1800 Haber de algunos 1877 Contra los Nesper C En la zona de Oregon Idaho Wyoming Montana Las posesiones más Al oeste del suelo continental americano Entre la costa del pacífico Y las grandes planicias Y estepas de Montana Entonces llevamos 66 conflictos 1899 1913 Las guerras En Filipinas Ya como tal No contra el imperio español Sino contra los rebeldes Filipinos Entonces llevamos 67 conflictos 67 ¿En cuántos años? Pensando que la Independencia gringa Es en qué año? 120 120 124 años En 124 años 67 conflictos 67 conflictos De Estados Unidos Más allá de No, más bien Conflictos bélicos Tal cual, ¿no? Sí, tal cual Intervenciones, golpes Todo Más o menos Maquinado Desde Una oficina En Washington Y Eso nos da Una tasa Más o menos De a De a Un desmadre internacional Cada dos años, ¿no? No, constante O sea Porque un conflicto No acababa Seguían unos Y comenzaban otros O sea Han estado en guerra Toda su historia Toda su historia Y no estoy contando Los conflictos internos Entre, por ejemplo Cuando fueron contra Los mormones Por ejemplo Cuando aplastaban huelgas Cuando iban contra Otras sectas Digamos Un poco más reaccionarias Que ellos Eso no lo estoy contando Pero bueno Por ejemplo Los 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 gambusinos Lo que ocurrió En el salvaje oeste Ladrones O sea Los conflictos Continúan por todos lados 1900 1901 La rebelión De los boxers Conocemos que ocurrió Destruyeron Pekín Por completo Los jardines imperiales Etcétera Van 68 conflictos Al mismo tiempo En la zona En la zona De Sonora Y al mismo tiempo En la zona de Arizona Contra los yaquis Que también estuvo inmiscuido El gobierno mexicano En esas masacres Van 69 1901 1903 Es una fecha Muy importante Para Estados Unidos Porque se incorpora Un nuevo territorio ¿Cuál es? Panamá Panamá Entonces Viene la secesión Del territorio panameño Se creó una república Exclusivamente Para los lingos Para que puedan construir El canal de Panamá Entonces van 70 conflictos 1903 Vuelven a atacar Honduras Esta vez destruyen Por completo Puerto Cortés 71 1909 Contra los Crick Contra los Muscogee En el territorio De Oklahoma Y estamos en el siglo XX Y las guerras En cuando los pueblos originarios Siguen Guerras entre comillas Son genocidios Comienzan a meterlos En reservas Etcétera Van 72 conflictos República Dominicana Nuevamente Proteger Digamos Los intereses estadounidenses Y bien una larga ocupación De República Dominicana 73 1903 1904 Etiopía Etiopía ¿Qué número vamos? En el 74 74 Nuevamente Que quieren un tratado comercial ¿Por qué? La importancia del Mar Rojo Recuerden que ya también Se construye el canal de Suecia Hay un tránsito Para controlar las mercancías Que vienen del Índico Y del Extremo Oriente Hacia Europa Y el Mediterráneo En Estados Unidos Es el novio tóxico Más peligroso de la historia ¿No? ¡Ámame! ¡O te mato! ¡Usted! Es una locura 74 conflictos Vamos en 1903 1904 1910 1919 ¿Saben no? La revolución mexicana Se inmiscuye en todo el tiempo Vienen las circunciones Escusa Casarapancho Villa Sitian Tampico Luego el puerto de Veracruz Bueno así Durante la revolución mexicana Sitian Tampico Y el puerto de Veracruz Sí El sitio de Veracruz Fue muy famoso Perdóname No te preocupes Yo estoy tratando de aprender Como todos nuestros escuchas Fue tan traumático para ti Que no lo recuerdas Tal vez 1912 Rebeldes afrocubanos en Cuba O sea Rebeliones Digamos Es claro En ese momento había esclavismo todavía ¿En qué año? 1912 ¿Es el año en que muere José Martín? No lo sé Podría ser A ver Espérame 76 José Martín justamente Es protagonista de Prócer de la libertad cubana De una revolución Y decide agarrarse a balazos Y lo matan evidentemente Él muere No en 1895 Y viene a México De hecho Si no me equivoco Estuvo en México Al igual que Bolívar Simón Bolívar También estuvo en México Tendría sentido Al igual que Ernesto Guevara Al igual que Fidel Castro Muchos pasados por aquí 1912 A 1933 La ocupación de Nicaragua ¿Qué pasa? Pues a partir de ese Bueno, más adelante Van a instalar una dictadura Una gran dictadura Que son tres Es el padre El padre El hermano Y el hijo Que son los Somoza Que son tres Y son uno Que la descendiente De los Somoza Está en una competencia En nuestra estación Por cierto Sí, para quien no lo sepa La maestra Ay, ¿cómo se llama? Marta de Baile Marta de Baile ¿Maestra? ¿Maestra de qué? ¿De qué es maestra? Pues de acumular dinero Ah, bueno Ah, ¿verdad? ¿Alguna maestría que a nosotros Nos hace falta desarrollar? Querido amigo Saca tu revista de bebés Pues sí, la maestra Marta de Baile Que tiene estos hermosísimos segmentos De decir cosas bonitas Y ahora En inglés To tell pretty things Es exactamente Descendiente de los Somoza No sé si es nieta incluso O sobrina O una cosa así Pero es descendiente directa De los Somoza Es nieta Creo O hija, no sé Sí, sí, sí Y es cuando surge la leyenda Justa a la par De la Revolución Mexicana Que este hombre También estuvo en México Augusto César Sandino Tal cual Sandino Que se van a reunir Todos tus muertos Todos tus muertos Sí Los bien vivos ¿En serio? Sí, en el 2000 No, 98 Sí, es de esas bandas Que yo escuché mucho En mis primeros años De secundaria Por ejemplo Bueno, ya 1912, 1933 Viene la ocupación De Nicaragua Que prácticamente Es un protectorado Que les hacen Una mala jugarreta A los dictadores De ahí Porque no se preocupen Vamos a construir El canal aquí Y todos felices La oligarquía Nicaragua ¡Huevo! Llegaron las vacas gordas! ¿Y qué pasó? Pues no Lo hicieron en Panamá Listo 1978 La ocupación De República Dominicana Vamos Perdón 1904 Número 78 1904 1905 Corea En la guerra ruso-japonesa Volven a atacar Los gringos 79 1914 Haití Viene un gran Un gran proceso También un historial De ocupación Estadounidense De Haití De guerras Porque van a instalar Una nueva dictadura Más adelante Los gringos Que es la de Papa Doc Y Baby Doc Duvalier Que eran unas Tenían Para que se den Una idea En Haití Al grado que llegaban Los gringos Tenían un ejército De zombies No es broma Papa Doc Duvalier Y este Y este Baby Doc Tenían Escuadrones de los muertos Los tontos Makuts Creo que les llamaban En Haití En Haití Y tenían Tenían como Esta droga Que estaba hecha A la base De no sé Que mandangas Que los zonificaba Y eran máquinas De matar zonificadas Y estos eran Títeres de los gringos Bueno 79 Nuevamente en Corea En medio de la guerra ruso-japonesa 1914 1914 Haití Llevamos 80 conflictos 1914 1917 Es justamente El ¿Cómo le llaman? El Tampico Affair El Tampico Affair Y más adelante Viene la ocupación De Veracruz Llevamos Se contiene 81 Bueno Ahí me detengo 1914 1918 ¿Por qué? Porque viene la primera guerra mundial Entonces no la voy a contar 1915 1934 La larguísima ocupación De zona haitiana Que hasta la fecha Estados Unidos ¿De 1904 cuánto? 1915 a 1934 Ahí está Ocupación directa No con títeres De Estados Unidos Entonces llevamos 82 conflictos 1919 Croacia 83 conflictos 1910 Espérame 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 Croacia Al acabar Al acabar la segunda guerra mundial Recuerden que La primera La primera guerra mundial Colapsan los imperios Cuál es el austrohúngaro El otomano Dicen que Croacia Tiene hermosísimas playas Sí Habrá sido esa la razón Mi querido amigo Probablemente Pasó por ahí un book Que dijo ¡Ey! Esto me suena Que debiera ser Estados Unidos En la zona de Croacia Sí Justo en la zona En la split Toda esa zona Dicen que es fenomenal ¿No? Entonces 82 83 Mismo año Bueno un año después 1920 Guatemala 86 1920 1922 Vienen justamente En medio de la guerra civil rusa 250 mil tropas extranjeras Entre ellas Estadounidenses Japonesas Belgas Alemanas Españolas Inglesas Etcétera Invaden territorio ruso Para Tratar de volver Imponer a los Romanov ¿No? No lo van a lograr Y se va a fundar La Unión Soviética Pero van 87 Por cierto A favor del batallón De los blancos ¿No? 1800 No perdón 1900 Guaren No sé Ya me perdí ¿Qué pasó Manu? 1945 ¿Por qué? Sí 1922 Vamos a saltar Porque Están las ocupaciones En todos los países Y al mismo tiempo Están los locos Años 20 Hasta los La época del jazz Hasta los 30 Se van a tener Países ocupados Y se va a mantener Este aislamiento Estadounidense No quieren entrar nuevamente A conflicto Ok Entonces 1945 Al acabar La primera guerra No entendí Hay un periodo De 20 años En donde De paz De paz relativa No invasiones nuevas Pero si ocupaciones También También recordemos Que hay un periodo De crecimiento económico Importantísimo Es el boom Es el boom estadounidense Claro Y bueno Hasta que se detiene Con la gran depresión Con la gran depresión Entonces ¿Qué va a ocurrir? En ese momento Está ocupado Haití Está ocupado Nicaragua Ocupaciones constantes Dar la república popular De la república popular De China Entonces van 88 conflictos 1945 1949 En la continuidad De la segunda guerra mundial Pero ya adentrados En el primer gran conflicto Entre el bloque socialista Del bloque capitalista La ocupación de Corea Por parte de Estados Unidos 89 1950 1953 300 mil tropas estadounidenses Aterrizan en la península de Corea Y comienza la guerra de Corea Es el conflicto Número 90 1955 1969 La guerra de Vietnam Que es la continuidad De la guerra francesa De Indochina Recuerden que la zona de Indochina Fue una colonia Fue una colonia francesa Hasta que pierde la guerra Los prácticamente Los expulsan Y más adelante Ho Chi Minh Se va a tener que enfrentar A los estadounidenses Y los van a derrotar Esta es una de las La gran derrota estadounidense En la historia Hay ahí por ahí Bueno No hay por ahí Justamente en Apocalypse Now Podemos ver Los últimos Coleteos de La vida francesa En Vietnam Sí En una escena Ah sí todavía hay color Sí, claro Una escena Una escena rara Y vaporosa Sensual Surrealista Súper extraña Sí, sí, sí 1950-1955 Ocupan Taiwán Que a la postre Va a ser el hogar Justamente de Chiang Kai-shek Y el bando nacionalista La provincia renegada de Taiwán En contra de la República Popular de China A donde usted puede mandar toda su parafernalia De Chiang Kai-shek Ah sí Y la ponen en un parque dedicado Exactamente a todos los monumentos Que en el mundo han habido Dedicados al señor Chiang Kai-shek Justo 1958 Camil Shamun El presidente de Líbano Pide la ayuda De Estados Unidos Ante Al conflicto Que se avecina Comunistas Por supuesto El Partido Comunista Libanés Llegan las tropas Las tropas estadounidenses Los marines Y ocupan Y ocupan justamente El territorio de Líbanés En contra de los comunistas En contra de la República Arabia Unida ¿Cuál es la República Arabia Unida? Siria y Egipto De Nasser Y comienza también Uno de los éxodos Más importantes mexicanos El éxodo Libanés A México Sí Es la segunda gran oleada La primera oleada Comienza para escapar Del Imperio Otomano Ahí es cuando por ejemplo Llega un gran hombre No sé si fue gran hombre Pero es mi abuelo ¿Tu abuelo? Sí Querido amigo Agradezcamos al Imperio Otomano Que tenemos aquí ¿No te parece bien hermoso? Agradezcamos la represión Y los abusos del Imperio Otomano Yo sí La verdad sí ¿Sabes qué? Valió la pena Si el Imperio Otomano Probablemente no estaría aquí Sí, ¿no? Bajo ninguna circunstancia No existiría Sí, no, es hermoso Es una hermosa circunstancia Cubierta en sangre Espero que te dé vergüenza también Pero también hermosa En esa misma época Viene el gran despliegue De tropas estadounidenses Forjando su estado 51-52 Como lo quieran ver ¿Dónde? Dentro del Intucionista Por supuesto Por ejemplo Entonces van 94 conflictos 1953-1975 Otra derrota estadounidense ¿Cuántos vamos? No dejes de... 94 94 1953-1975 Un largo conflicto En el país vecino de Vietnam Laos Que al apóstolos gringos También van a perder En 1995 1961 La invasión en Playa Girón Otra derrota estadounidense Rolón Rolón maestros Rolón ¿Y quién es la? Compañeros poetas La droga revolucionaria Me pregunto Entonces Trátala conmigo No me la sé ¿Cómo no te la vas a saber? No, yo soy una persona No me la sé Pero Tenías que haber venido preparado Tratar bien esta mitad Tratar bien a mí Fue una cosa también Atroz por parte de los Estados Unidos 1999-2001 En Timor Oriental O sea, en el sudeste asiático 1999 El gran bombardeo de Serbia De la OTAN De Estados Unidos Fue atroz también Buenas De Casen Soleimani Ha sido un error Un error gravísimo Por parte de los asesores Del señor Trump El señor Trump Maneja a Estados Unidos Como si fuese una empresa Y se fía De esos asesores En algunos momentos Esos asesores Bueno Cuando es una empresa El vender más o menos Un producto O ganar más o menos dinero No tiene Una repercusión Tan concreta Como puede tener Una situación Como la Del asesinato De Soleimani Soleimani Es un hombre Muy importante Era un hombre Muy importante De hecho Incluso Hubo una colaboración Por parte De los servicios Secretos americanos La aviación americana De Soleimani En el año 2014 En el tema De Amirli Cuando consiguieron Parar al Daesh En Amirli Hubo hasta Una cooperación Eso En otros Aspectos Podría haber sido Bueno Sin embargo Los americanos No se dan cuenta De que no se pueden Eliminar A los hombres Líderes Como era Casen Casen Era un hombre Muy importante Y era un hombre Desde mi punto de vista Hizo algo Que los americanos No podrán destruir nunca Que es Primero Una figura De un líder Y segundo Un equipo Porque Casen Soleimani No era Simplemente Un líder Era un líder Que tenía Un equipo Alrededor Que trabajaba Muy bien Y que iba Muy adelante Y es una barbaridad Lo que han hecho Lo que han hecho Al eliminarle Porque han eliminado A él Pero no Eso por un lado Perdón Por otro lado La No escuchamos Señor José Antonio Lo escuchamos Siga Analizando Sobre este tema Perdón Bueno Lo que sucede Es que La reacción De Estados Unidos Al matar A Soleimani Desde mi punto de vista Ha sido el mayor error Que han cometido Desde que Trump Ocupa La Casa Blanca Eso es el punto Número uno Y el punto Número dos Es la respuesta De ayer Bombardeando Estas instalaciones Norteamericanas Por parte de Irán Irán O Persia O como Le queramos llamar En cada uno de los países Es un Como ustedes bien decían Y como decía anterior El anterior compareciente No es un grupo de gente No Es un país Que tiene miles de años A sus espaldas Que tiene una población Unida Por una fe Que es el chiísimo Y que para mí Creo que también Es algo muy importante Y que no se va a dejar Abasallar Ni Irán Ni los chiítas Por la acción De Estados Unidos Creo que la respuesta De Irán Más que Tratar De destruir Una base Ha sido simplemente Avisar al señor Trump De que Se está metiendo En arenas pantalosas Por otro lado Hay una cosa Que está muy clara Si La escapada Continúa Y Trump Sigue adelante Contra Irán Yo estoy completamente Convencido Que el señor Vladimir Putin El líder De Rusia Va a estar Al lado de Irán En contra De toda esta situación Esto no tiene Ningún sentido Y Trump Tiene que parar Y Dejar de hacer Lo que está haciendo Porque está Creo que está Muy equivocado Y El costo Va a ser Excesivo No tengo muchas Más cosas que decir Una declaración Que realizó El líder iraní Alí Jemení Fue Sobre el ataque No es suficiente Dice Estados Unidos Debe salir Debe dejar Debe dejar La región Que me dice Sobre esto Este ultimátum Que ha dado El líder de Irán Bien El ultimátum Estamos ya Hablando De temas políticos Más que de temas Estratégicos Así que Vamos para eso Vamos a un lugar Que es una declaración Que es lógica Y que él pida eso Lo que sucede Es que Estados Unidos Puede ser Que afloje Es decir Tenga menos presión En la zona Pero no lo va a abandonar Tenga esto en cuenta Que tanto Estados Unidos Como Israel Como Los países británicos Es decir Inglaterra Están Apoyando a los sunís A Arabia Saudí Y están muy implicados En todo lo que es El negocio internacional Que los países De Arabia Están dentro Del derecho internacional Con una respuesta militar Proporcional A la agresión Que había sufrido El Estado iraní Con el atentado terrorista Que costó la vida Del teniente general Soleimani No obstante También Desde el punto de vista Neopolítico Y político Es importante entender Que Irán Que Irán Atacó Dos bases Estadounidenses En Irak En un tercer país O sea Yo no me acuerdo De A un ataque De un país Haya atacado Haya atacado Bases estadounidenses Que han mandado Misiles Y destruido Bases aéreas De los Estados Unidos De manera oficial Y atendiendo A lo que el derecho Internacional Le permite Es algo importante Entender Que es un acto Que puede cambiar El curso de la historia Realmente No hay informaciones Hay informaciones Un poco contradictorias De que hay muertos Estadounidenses Pero en los Estados Unidos Según el Los Ángeles Times No hay No hubo muertes De soldados Estadounidenses En el bombardeo Claro que va a comenzar Una guerra También informativa Pero el hecho Que Irán Haya enviado Misiles Y destruido Dos bases Estadounidenses Ya es un mensaje Muy claro De que Irán Está dispuesto A defender Su soberanía Y hará Lo que tenga Que hacer Para aquello No es apenas La venganza De la muerte De un teniente general Pero es aplicando El acto Que puede cambiar El curso de la historia Realmente No hay informaciones Hay informaciones Un poco contradictorias De que hay muertos Estadounidenses Pero en los Estados Unidos Según Los Ángeles Times No hubo muertes De soldados Estadounidenses En el bombardeo Claro que va a comenzar Una guerra También informativa Pero el hecho Que Irán Haya enviado Misiles Y destruido Dos bases Estadounidenses Ya es un mensaje Muy claro De que Irán Está dispuesto A defender Su soberanía Y hará Lo que tenga Que hacer Para aquello No es apenas La venganza De la muerte De un teniente general Pero es aplicando Dentro del convenio Del marco De la derecha Internacional De respuesta Proporcional Militar Al ataque Que ha recibido Y es histórico Yo diría Para la región Porque sabemos De la cantidad De bases Estadounidenses En toda la región Sabemos que Irán Tiene una capacidad De alcance De sus misiles De hasta Más o menos Dos mil quinientos Kilómetros De distintas De donde Son O sea Cubre Un rayo Muy importante En la región Podemos llegar A gran parte De las bases De gente Esto ya es un mensaje Como decimos En América Latina Es un mensaje Así O sea Ya que entienda Obviamente Que los Estados Unidos Que Irán No está dispuesto A someterse No teme Poderío Militar De los Estados Unidos Ahora por otro lado También sorprende La actitud De Donald Trump De haber sido Bombardeado Dos bases Suyas Estadounidenses En Irak Y decir Vamos a evaluar Mañana voy a dar Una conferencia De prensa O sea Como que Disminuyendo Y es una acción De comunicación Política Muy interesante Porque la actitud De él A través de sus Declaraciones En Twitter Disminuye El impacto Generado Político Del bombardeo A las bases Estadounidenses Aparte También con la noticia Con las declaraciones Del líder El líder Ha dicho Hace un rato Ha dicho Que Estados Unidos Lo único Que ha generado En esta zona En esta región Es solo guerra Sangre Conspiración Destrucción Y muerte Nada ha mejorado Y es la realidad Nada ha mejorado Como pueden ver En Irak En Afganistán En Siria En Libia Nada ha mejorado Solamente destrucción Y más destrucción Y robo De sus recursos Naturales Hoy en día Es más odiado Estados Unidos ¿Cómo puede Analizar todo esto? Yo leería Las palabras Del líder También En América Latina La presencia De los Estados Unidos En América Latina Ha sido de muerte Constantemente O sea Vemos el caso De Colombia El caso De México Que son los países Que más han sufrido Muertes A partir De la presencia Estadounidense Bueno México La frontera Con los Estados Unidos Y Colombia Con nueve bases Militares Estadounidenses Allá Tienen Ocho millones De víctimas A lo largo De su conflicto Armado Hay doscientos mil Desaparecidos En el país Y con la presencia De los Estados Unidos Entonces A todo lugar Donde los Estados Unidos Está presente Se genera muerte Se genera terror Recordemos lo siguiente En los últimos cien años En el planeta Tierra La historia del mundo En los últimos cien años No ha habido Un conflicto armado Que Estados Unidos No haya participado Directamente Entonces Sabemos Lo que Eso quiere decir Obviamente El poderío militar Y la presencia Militar De los Estados Unidos También en acciones Terroristas Sabemos que Los Estados Unidos Ha actuado De manera Ilegal Fuera De cualquier tipo De principio Del derecho internacional A lo largo Y ancho De nuestro planeta En este momento Comienza a ser Cuestionado Porque ya También la comunidad No es solo No solo los persas No solo Irán Pero también La comunidad árabe Comienza a ver De la dificultad Y de la inestabilidad Que esto genera O sea Claro que los Estados Unidos Es un gran cliente Del petróleo Del Medio Oriente Que es lo que permite Y de alguna manera Acaba obligando A ciertos estados Y en esta jornada Saludos cordiales Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nuevamente Ya han pasado Las ceremonias Fúnebres Ha pasado La procesión Fúnebre El dolor La congoja Continúa Pero ya está Y es la hora De actuar Señor Ejido E Irán Lo ha hecho Ha dado una Respuesta De represalia Más entonces El líder iraní Ha dicho Cito literalmente La venganza Es otra cuestión Anoche recibieron Solamente una bofetada Los actos militares De este tipo No son suficientes ¿Qué opina De estos últimos Acontecimientos Que han Acaecido en la región En estas últimas horas? Bueno Lo que opino Lo primero también Unos saludos Muy cordiales A A Hispante B A todo el pueblo iraní A la audiencia También en lengua Castellana De Hispante B Desde luego Irán Y sus autoridades Habían advertido Con claridad De manera Abierta No con mentiras Como suelen hacer Los imperialistas Que ellos Iban a actuar Que la sangre Del mártir No había caído En vano Ellos manifestaron El dolor Del pueblo Probablemente Los occidentales Ignorantes No entendían Las lágrimas No supieron leer Las lágrimas De dolor Del pueblo Iraní Que es un pueblo Educado En respetar El martirio Que ama la vida Pero que Sabe confrontar Situaciones muy difíciles Y ayer Y ayer Efectivamente La república Islámica De Irán Mostró La fortaleza De su capacidad De respuesta De su capacidad Tecnológica De su capacidad Defensiva Y esto Y esto ha provocado El desconcierto En los imperialistas Mire yo llevo Años y años Siguiendo las guerras Imperialistas Cuando los imperialistas Norteamericanos Se lanzan al ataque O tienen una causa nacional Dejan de lado También Las diferencias Entre sus fracciones Sus grupos Mafiosos Sus grandes empresas Sus generales Y se ponen todos De acuerdo Esto no está pasando Ahora en los Estados Unidos Vemos con mucha sorpresa Como hay una gran división Entre la oposición Normalmente expresada Por el partido demócrata De los Estados Unidos Al presidente norteamericano Y después del ataque Sigue habiendo Una condena Y una crítica Muy fuerte Que yo no la he visto Nunca en situaciones De este tipo En los Estados Unidos Y esto Habla del desconcierto De la debilidad Que tiene Esto es lo que ha sido Una potencia Imperialista Yo no tuve más remedio Que dormirme Y había Calculado Despertarme Con la idea De un ataque De la aviación norteamericana No se ha producido Un ataque De la aviación norteamericana La potencia iraní Es considerable Irán No es el pequeño país Aislado Que gustan Atacar Los norteamericanos En su cobardía Como fue la isla de Granada El año 1983 El pequeño país De Panamá Serbia Completamente Debilitada Por casi décadas De crisis económica De sanciones De guerra Y de bombardeos Irán Es un país Que en estos 40 años De revolución islámica Hay que reconocer Que se ha fortalecido Ha superado La prueba De la terrible guerra Contra Irak Dos pueblos hermanos Que los imperialistas Consiguieron enfrentar Algo muy doloroso Pero de allí La revolución islámica No salió debilitada Salió fortalecida Hemos visto Hemos visto la unidad Del pueblo iraní En las enormes manifestaciones Que ahora se ven Por satélites Desde el aire Es el puño Unido De un pueblo Que ha golpeado Que ha golpeado De manera quirúrgica Recuerdo las palabras Del jeque Nazarrala Desde Líbano Diciendo Que los simples ciudadanos Los técnicos Los ingenieros Las personas Que están trabajando Profesionalmente Norteamericanas En Oriente Medio No tienen nada que temer Que esto se dirige Quirúrgicamente Contra Los intereses Militares Del Pentágono Del Comando Central Que sin duda Ellos también Han hecho Un despliegue militar Para mantener Bajo control Colonial Al Oriente Medio Para doblegar A Irán A la Nación Árabe Y a otros países Si se les ocurre Seguir La vía Independiente Yo creo que Hay que ver ahora Trump Lo que hace Trump está Charlatán Charlatando De que está Con un ejército El más poderoso Del mundo No han podido Frenar Los misiles Enviados por Irán Aunque Irán Lo había advertido No ha sido Un ataque sorpresa Como son los ataques Criminales Que suele hacer La entidad sionista Contra la República Árabe Siria O como han sido Los ataques Norteamericanos Contra las milicias De Irak O este Asesinato A traición Contra el teniente General El mártir Soleimani Del que se dice Parece que Esta historia Va a llegar al final Algún momento Y sin duda Cuando desaparece La presencia Militar Norteamericana Y la presencia Política Negativa De este país En la zona De Oriente Medio Los pueblos De Oriente Medio Recuperarán La estabilidad Y la cultura De vivir En común Porque lo llevan Haciendo Desde hace Miles de años Es el sitio Donde los cristianos Conviven Con sus hermanos Musulmanes Donde los judíos Hasta la llegada Del Estado De Israel Convivían Pacíficamente Con sus hermanos Musulmanes Y Y cristianos Y zoroastrianos Y de otras religiones La cultura De Oriente Medio Es una cultura sabia Una de las culturas Más antiguas De la humanidad Lo que necesita Es el fin De la injerencia Norteamericana Que es el principal Factor Que distorsiona La necesidad Que tienen Los pueblos De paz De equilibrio De consenso Y en ese Y de liderazgo Irán está llamado A ser uno De los líderes Más importantes De esa región Es razones Obvias Y evidentes Respecto a su riqueza Cultural Los norteamericanos No lo van a impedir Se pongan Como se pongan Con el viejo pueblo De Ciro Y de Darío El grande No van a poder frenar Que ha llevado Mucho tiempo Haciendo grandes aportes A la humanidad No lo pueden evitar Y además Es bueno Que no lo hagan Y es bueno Que Irán Alcance El liderazgo Natural Que le corresponde O sea que Trump Que se olvide Que se olvide Que la hegemonía De estos cruzados Igual de locos Como los que llegaron Desde Europa Occidental Hace mil años Va a durar mucho tiempo No creo que vaya a durar Mucho tiempo Vamos a ver Señor Ejido El líder iraní Ha dicho Que esa sangre Se vengará Esa sangre Derramada De dos mártires Dos hombres valientes Que lucharon Contra el terrorismo Se logrará Vengar Si es que Con la retirada Total Con la expulsión De Estados Unidos De la región Del oeste De Asia Hace mil años Muchas veces Me saludo Esas palabras Porque se refieren A que El objetivo Y la verdadera venganza Será que los ideales De los mártires Alcancen su plenitud Y los ideales Yo entiendo Que era Y que son Y que siguen siendo Y que seguirán siendo Un área De Oriente Medio Estable En la que los pueblos Conviven Crean un polo Geopolítico Común Utilizan Racionalmente Los recursos Naturales De la naturaleza Por ejemplo El petróleo No para enriquecer Algunas castas Corrompidas Y muy pequeñitas Y mucho menos A grandes bancos Y empresas occidentales Sino que Esos recursos Naturales Sirven para El desarrollo Combatir la pobreza La ignorancia El atraso Que Sufren todavía Muchos pueblos De Oriente Medio Agravado todo eso Por la guerra Por el terrorismo Por el fanatismo Que es responsabilidad Exclusiva De los imperialistas Occidentales Que utilizan Esas armas Establecer dictaduras Manipular Los sentimientos Religiosos De la gente Utilizando Predicadores Mercenarios Utilizar bandas terroristas Utilizar Utilizar las sanciones Efectivamente La venganza Con respecto a los Mártires caídos Desde hace mucho tiempo Que los ideales De justicia Brillen Con mucha luz Con mucha luz En Oriente Medio Y se convierta En una zona De prosperidad De paz Y de fraternidad Que ilumine A toda la humanidad Señor Ejido Desde el pueblo iraní Estoy hablando Ya más allá De leyes Y códigos Y convenciones Desde el pueblo iraní También El expresar De la gente Era Nosotros Hemos sido resistentes Durante todos estos años Tras el triunfo De la revolución islámica Ante la hegemonía Ante los poderes hegemónicos Que no han podido Descansar Hasta que claudiquemos Pero no lo conseguirán Y decían También Hemos pasado guerras Hemos pasado Sanciones Desembargos Pero ya no podemos Lo que no podemos Superar Lo que no podemos Olvidar Es que Maten a nuestros Héroes A nuestros Líderes A nuestras figuras Destacadas Eso no lo vamos a permitir Y Reafirmaban Su Insistencia En continuar Con la Resistencia Con la causa Que ellos Consideran justa Como es Tener derecho A su propio país A sus propios Territorios Y entre ellos Solventar Lo que sea necesario Solventar Y decían Que Hay que Vengar Esta vez Hay que vengar La sangre De esos Héroes Caídos Mártires Y que Poco O muy poco Les importaba Una Réplica De Estados Unidos Que estaban Ya preparados Que estaban Dispuestos A continuar Lo que haya Que continuar Señor ¿Sabe que El Shah Del Irán En el momento De marcharse Intentó salvar Su gobierno Nombrando A un iraní Traidor Shakur Shakur Bakhtiar Que no duró Mucho tiempo Porque cuando llegó El imán Khomeini Desde Francia Ese gobierno Títere cayó Y Shakur Bakhtiar Le dijo A Saddam Hussein Que atacase A Irán Porque El ejército Estaba desorganizado No tenía abastecimientos El país estaba En gran convulsión Iba a ser muy fácil Para Saddam Hussein Y para el Baas De derechas Ir aquí Tener una victoria militar Que gran equivocación Tuvo Ese traidor De Irán Porque Ante el ataque Ante el ataque A la soberanía Y al suelo Sagrado Iraní El pueblo iraní Recuperó Y encontró Fuerzas De donde no las tenía Para Rechazar a los invasores Para rechazar La agresión Ese sentimiento Nacional Tan profundo Que se expresa A lo largo De toda la historia Larga De Irán Se vuelve a expresar En este En este momento De resistir Y de Preservar La integridad Y la vida De sus dirigentes Que son El corazón Del país El líder Militar Y político Soleimani Que no solamente Es muy querido Por el pueblo iraní Imagínese El pueblo De Alepo Las personas Que están vivas De todas las religiones Y etnias Que viven En la ciudad Grande De Siria Alepo Están vivas Gracias a la acción De liberación Del teniente General Soleimani Frente a la Horda Criminal Mercenaria Mandada Por los imperialistas Que méritos Tan extraordinarios Obtuvo En su vida Salvando A Siria La república Árabe Siria Del destino Al que le iban A llevar Los terroristas Y sus Sponsors Y sus financistas Eso no fue Una tragedia Gracias Entre otros A la gran Labor Heroica Valiente Inteligente Y capaz Del teniente General Soleimani Entonces El pueblo iraní Hace muy bien En decir Vamos a preservar La vida De nuestros líderes De nuestros dirigentes Eso hacen Los pueblos Sabios Y que saben Resistir Que entienden Que está Nuevamente En vilo La propia existencia De la vieja Nación Iraní Que consigue Milagros De Respecto a la unidad Nacional Respecto a la unidad Política Aunque Estamos seguros De que un país Tan grande Y con tanta Riqueza Cultural Y de todo tipo Habrá Muchas posiciones Distintas Pero que se unen En relación A la libertad Del país Al derecho Que tiene A su soberanía Y a su independencia ¿No? Pareciera Que los norteamericanos Que son tan Capaces En posibilidades Tecnológicas Tienen una tecnología Del siglo XXI O del siglo XXII No tienen Una capacidad Moral Ni intelectual Similar Para tratar De comprender La espiritualidad La moral Y los principios De un pueblo Antiguo Como el iraní O sea Les falta Un poco De empatía De respeto De comprensión Muchos Sabes Yo estoy siguiendo Hay grandes iranólogos Franceses Que han pasado Mucho tiempo Viviendo Y estudiando El pueblo iraní Insisten El pueblo iraní Es un pueblo Pragmático Necesita ser tratado Con respeto Con respeto Como también Todas las personas En el mundo Pero también El pueblo iraní Que es un pueblo Viejo Todos los Estos norteamericanos Y este señor Trump Completamente desequilibrado Y con actitudes De mafioso De De San Francisco Se piensa Que puede asustar Que puede humillar A un pueblo Tan antiguo Consigue exactamente Lo contrario Que el pueblo iraní Cierre filas Que el poder político Este más fortalecido Que nunca Y eso se acompaña Además De un poder Tecnológico Y militar Y ahora se entiende La El derecho Que tiene el pueblo iraní A tener Un sistema defensivo Porque el pueblo iraní Está gravemente amenazado Por esa potencia Del mal Y de las tinieblas Que es el imperialismo Norteamericano Pero Lo que desea el pueblo iraní Es la paz Él firmó Un gran acuerdo Para limitar Su capacidad Nuclear A cambio De ser respetado En sus derechos Económicos Y políticos Y ahora viene La gran respuesta De esta noche Y que no se equivoque El imperialismo Norteamericano Porque habrá Más capacidad De respuesta Por eso yo creo Que está la división En el seno De los Poderes Norteamericanos Porque hay una parte De esos poderes Que si han llegado A apreciar A conocer E incluso Podríamos decir Que aunque sea Por inteligencia Respetan Al viejo pueblo Iraní ¿No? Yo creo que esta es un poco La situación Señor Ejido Dos puntos aquí Primero en el comunicado Del cuerpo de guardianes De la revolución islámica De Irán Que se ha difundido Horas después De cumplir Con esta operación De represalia Contra los crímenes De Estados Unidos En la región Es que aconsejaba Al pueblo estadounidense Llamaba al pueblo estadounidense A pedir A sus autoridades El fin de la presencia Norteamericana En la región Porque tras los crímenes Decía Tras ese aumento Creciente del odio Que siente la gente Aquí En esta zona Pues lo mejor Es que se evite Que nuevas vidas Corran peligro Y que definitivamente Salga Estados Unidos De la región Ese era el llamado Que se había hecho Al pueblo estadounidense Que pida A sus gobernantes Retirarse Y por otro lado También Hay una respuesta Hay un consenso En la región Señor Ejido Porque tras los ataques Que Esta de represalia Que hace Irán En contra de Estados Unidos Es que el premier Irakí también Informa De que se le había Comunicado De parte del gobierno De Terán Que se iban a llevar A cabo Esos ataques Entonces Eso también Es importante Resaltar De que está Bueno De que ha habido Una coordinación En esta En esta represalia En esta Toma de venganza Que ha sido Como ha dicho el líder Solamente una bofetada Tras los crímenes De Estados Unidos Esos dos puntos Me gustaría Que usted se denunciara Al respecto Por favor Si Es otra muestra De la sabiduría iraní Hacer Una respuesta Escalada En escala En escalera Es decir Ir atravesando Cada escalón Uno por uno Sin Lanzarse A pasar Varios escalones Sin atravesar Los previos Con eso Con eso Quiero decir Que estamos En un plan Sabio Paulatino Y progresivo Que manda mensajes Mensajes con fuerza Porque la humillación La ofensa El crimen Sufrido Han sido muy graves Y no podía ser Realmente A los ojos Del pueblo iraní De otra manera ¿No? Pero No es una medida De De guerra total Desenfocada Y Ajena A también El estudio De las correlaciones De fuerzas De la lógica Sabiendo además Que Irán Es el inventor Del juego Del ajedrez Entonces Lo que está Planteando ahora Irán Es Norteamericanos Poder norteamericano Ustedes estudien Donde se han metido Ustedes estudien Nuestras capacidades Este es el primer Gesto que damos Pero pedimos De ustedes Que saquen Las lecciones Correctas Para no seguir La escalada Para retirar Sus fuerzas Si se pudiese Tal vez Para pedir disculpas Yo creo que Las únicas disculpas Respecto al crimen Efectivamente Son La retirada ¿No? Y luego Con respecto Al llamado Que hace La Guardia Revolucionaria Islámica Al pueblo Irání Hay que recordar La derrota Norteamericana En Vietnam ¿No? Vietnam Es un pueblo Del extremo Oriente Asiático Con un pequeño Nivel de desarrollo Que había sido Invadido Por el imperialismo Francés Había sido Invadido Por el imperio Japonés A los dos Los había echado Con un esfuerzo Gigantesco Que mostró Al mundo La capacidad De unión Que tienen Los pueblos Oprimidos Con respecto A la independencia Y a la libertad El líder Ho Chi Minh El líder Del pueblo Vietnamita Dijo Nada hay Más importante Que la independencia Y la libertad Lo mismo Que está diciendo Ahora el pueblo Irání Pero Uno de los factores De la victoria Del pueblo Vietnamita Contra los invasores Y agresores Norteamericanos Fue El movimiento De protesta Que hubo En las universidades En un sector Del pueblo Progresista Norteamericano Que sabía Que era una guerra Injusta Y que además No quería Que los soldados Norteamericanos Muriesen En esa guerra Injusta Se levantó En los años 68 69 70 Grandes movimientos Por la paz En Vietnam Por la retirada De las tropas Norteamericanas Que hicieron Los norteamericanos Por supuesto Que salieron De aquella guerra Fueron derrotados Pero Cambiaron la naturaleza Orgánica Del ejército Que ya no es Un ejército De servicio militar Obligatorio De su población Sino es un ejército De mercenarios Lo que le hace Más obediente Al poder político Y más impermeable Con respecto A la oposición Que puede haber Dentro de los mismos Estados Unidos ¿No? Pero No hay que descartar Tampoco Que haya una presión Dentro del pueblo De los Estados Unidos Para que se retiren Las tropas Norteamericanas Y además Para que se abandone La política Tan criminal De la administración Trump De sancionar Provocar Asesinar Desestabilizar Al pueblo iraní Como lo viene haciendo Desde el año 2016 Desde el año 2017 Desde el año 2018 ¿No? Porque no lo van a conseguir Y porque están En una En una espiral Que es negativa También para los propios Norteamericanos ¿No? Para empezar Ya está La oposición política Que para mí No es mucho Muy de fiar De De partido demócrata Completamente en contra De la locura De Trump ¿No? Esperemos que se levante Un gran movimiento Del pueblo norteamericano Y también del pueblo Europeo occidental Contra las agresiones Al noble Al noble Pueblo iraní Señor Ejido En la página Twitter De Donald Trump Que página Twitter También nosotros Hay que recalcar Que nos ha cerrado Aquí en Hispante De nuestro acceso A la página Twitter Pero regresando Al Donald Trump Dice que todo está bien Que se están Haciendo controles Sobre los daños Que ha ocurrido En estos dos ataques A base de Irak Pero que todo está bien Tienen el mejor Ejército equipado Del mundo Ha dicho Y que mañana Lanzará su Su comunicado Un comunicado Que piensa hacer Entonces La pregunta es Aquí ¿Por qué Donald Trump Siempre trata De desestimar Los daños Que desde diferentes Partes Estados Unidos No solamente Desde Irán Me refiero Corea del norte Desde Cuba Desde Venezuela Los fracasos Que tiene Siempre Donald Trump Intenta Desestimar Es decir Quitar importancia Los daños Que sufre Estados Unidos Es parte De su política Realmente La posición Tan radical Tan extremista Tan irracional Tan fanfarrona De matoneo Que tiene Trump Lo que hace Es Conducirlo a él mismo A un callejón Sin salida En lugar de utilizar La prudencia Diplomática Siempre En la diplomacia Se leía Las segundas Intenciones Y lo que no era Perfectamente claro Trump sustituye La finura La astucia La inteligencia Lo que se dice Lo que no se dice Por la brutalidad La fanfarronería La ignorancia Pensando que él Es un personaje Con el poder De un dios Sobrenatural Que puede Destruir cualquier Poder En el mundo Destruir cualquier País Someter Arrodillar Y humillar A cualquier Pueblo En el mundo Entero Y cuando eso No se produce Quien queda Como un ridículo Como un mentiroso Y como un cobarde Es el propio Trump Y le hace quedar Mal a su propio País Le hace quedar Como un ridículo A su propio Ejército Porque luego No ha podido Ni humillar A la República Popular y Democrática De Corea Ni derribar Al presidente Maduro Ni destruir Cuba Ni Sancionar De manera eficaz A China Y Con Irán No está consiguiendo Nada De lo que propuso Pompeo Que lo que estaba planteando Era prácticamente La capitulación Iraní Que Irán Se retirase De su zona Y que entregase Los misiles Que es lo que tiene Para poderse defender Con respecto Al peligro Y a la amenaza Grave Que supone El imperialismo Norteamericano La conclusión Es que su política De comunicación Sufracaso completo Y eso lo que hace Es desequilibrar La cohesión Que tiene que tener El gobierno Norteamericano Para enfrentar Situaciones De crisis Que como ya digo En otras situaciones Había una Racionalidad Norteamericana No se sabe Ahora Lo que buscan Con los Estados Unidos Con su política Con respecto A Irán Que quieren Humillarla Quieren que desaparezca Del mapa Ese país Son cosas Completamente Absurdas Y que no Son coherentes Y que no conducen A ningún fin Ahora Lo que hemos visto Es que Trump En lugar de ser coherente Con sus fanfarronerías Absolutamente criminales De atacar Objetivos culturales Del país Que tiene más cultura En la humanidad entera Ha tenido que ser desmentido Por sus propias autoridades Y ahora Lo que hace es Buscar una especie De retirada Que es completamente humillante Pero es Él mismo El que se ha puesto En esa situación De vergüenza Ante la humanidad Yo creo que Ya muchos norteamericanos Se dan cuenta Del tipo De presidente Ridículo que tienen Y esto Le va a llevar Le debería llevar En un país normal A perder las elecciones Y a desaparecer De la historia De los Estados Unidos Como los Estados Unidos Es un país tan perverso ¿Quién sabe Lo que puede pasar? Y es un país En el que al final Manda a quien tiene Mucho dinero Y quien es más corrupto Que los demás ¿No? Eso es lo malo Que tienen los Estados Unidos Que no es Ninguna democracia Donde la gente De gente Pueda expresar su opinión Pero Trump Me sorprende La ridiculez Y la Pusilanimidad Con la que está Reaccionando Al firme Ataque misilístico De la República Islámica De Irán Contra sus bases ¿No? En Irak Señor Ejido El canciller de Irán Mohamed Jabal Sarif Como usted decía También Apelando a la racionalidad Es una persona Que siempre Se conduce Con racionalidad Con lógica Y más que todo Aplicando La diplomacia Esa diplomacia Milenaria Que condujo Después de Más o menos 12 años De negociaciones Al acuerdo nuclear Que se lograron Cuajar Precisamente En el gobierno De Hassan Rojani De la mano Del canciller de Irán Ese hombre Tan cauto Siempre tan diplomático Pues no pudo No pudo Continuar Con esa racionalidad Y lógica Tras la muerte De uno de sus amigos Gassel Soleimani Por supuesto Del segundo En mando De las fuerzas Al-Sashab al-Shadi Abu Mahdi Al-Mohandis Entonces Varias Declaraciones Del canciller Sarif Han sido bastante Contundentes Ha dicho Hoy nuevamente Que este ataque De Estados Unidos Fue un acto De arrogancia Y de estupidez El martirio Del teniente general Christian Soleimani Y sus compañeros Por parte de Estados Unidos Y también Ya Un medio Norteamericano Decía ¿Cómo es posible Que el presidente Trump Ahora Piense que nosotros Está la pelota En nuestro patio Se refería A una represalia A una acción Si Donald Trump Cuando llegó A su campaña electoral Cuando estaba presentándose Como aspirante A la presidencia Decía Que yo Voy a traer Más seguridad A América Fue uno De sus metas De sus lemas En su campaña electoral Y ha dicho Estados Unidos Hoy es uno De los lugares Más inseguros Él ha puesto Ha cernido La inseguridad Y el peligro Sobre la nación Estadounidense Ha hecho De Estados Unidos Objetivo De muchas naciones Y también apelaba El hecho De que Por qué Donald Trump Había criticado Varias veces A Irán Sobre Su supuesto Papel En la lucha Contra el terrorismo Cuando Estados Unidos Acaba con la vida De uno de los Avalides De la lucha Antiterrorista Reconocido Y respetado A nivel mundial Señor Gido